En el uso de los servicios y aplicaciones digitales en centros educativos, la coordinación TIC se enfrenta a retos diarios, incluyendo la gestión y la resolución de problemas relacionados con el software y las plataformas digitales. Para abordar estos desafíos se proponen las siguientes orientaciones con las que se contribuirá a crear un entorno educativo seguro y protegido en el ámbito digital. Políticas y normativas de uso. Crear, actualizar y difundir instrucciones claras sobre lo que se considera un uso aceptable de los recursos digitales del centro. Incluye tanto la incorporación de nuevas pautas o normativas como la actualización de las existentes para que se incorporen en el contexto digital que aplica a la realidad del centro. Evaluación de riesgos, identificación y análisis de posibles amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital de centro, trasladando en su caso nuestras conclusiones al responsable de seguridad que traslada las medidas del ENS en el entorno de las AAPP. En caso de recaer en nosotros esta gestión podemos apoyarnos o solicitar un apoyo de ciberseguridad externo para gestionar los riesgos de una forma asumible y eficaz siempre que, por supuesto, sea una práctica ya definida en el protocolo de actuación. Uso legitimado de programas y aplicaciones. La Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, proporciona directrices detalladas para garantizar el cumplimiento normativo en el uso de aplicaciones digitales en centros educativos. Estas orientaciones se centran en asegurar la privacidad y seguridad de los datos personales de estudiantes y personal docente, enfatizando la importancia de la transparencia en el uso de datos, el consentimiento informado y la minimización de datos, es decir, recoger sólo la información estrictamente necesaria. Además, recomienda implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos contra accesos no autorizados o filtraciones y establecer políticas claras para el uso y almacenamiento de datos. Gracias por ver el video.